Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Yo os traigo la crítica de Rock One, una historia de Star Wars Una película muy buena que ahora os voy a dejar mi opinión Así que sin más, comenzamos Volvemos a Universo Star Wars y esta vez lo hacemos a Logrando Para mí es una película maravillosa pero como siempre voy a contar mis motivos y siempre sin spoilers En primer lugar, estamos hablando de una película diferente de Star Wars Diferente a todo lo que habíamos visto antes y eso se nota muchísimo En este caso la película tiene un tono mucho más serio de lo que fue El Despertar de la Fuerza sobre todo Y sobre todo es una película bélica pero basada en Star Wars Que creo que es lo que le da ese punto de seriedad, ese tono oscuro Y además es que no escatima a la hora de mostrarnos la crudeza que hay en una guerra Aunque sea en una guerra de Star Wars Yo creo que esto es un punto muy a favor porque es muy diferente a lo que hemos visto antes sobre esta saga Sabéis que Disney suele poner su toque cómico en las películas Y aunque en esta película se nota poco ese toque de Disney Sí que es cierto que también tenemos algo de comedia Y toda recae en el nuevo droide de esta película K2 que es quien se lleva los comentarios más graciosos de todo el film Pero no molesta, es poco, es aislado, es en momentos puntuales Y el resto del metraje sigue su línea seria Así que está bastante bien Los personajes a destacar, sobre todo Felicity Jones con su Gene Erso Creo que es un personaje muy bueno Diego Luna tiene un personaje que puede llegar a mosquear durante el metraje Es un personaje que puede caer mal Sobre todo al principio por cómo se comporta y ciertas actitudes que tiene Pero bueno, va mejorando Digamos que va mejorando conforme avanza la película Eso sí me ha parecido un crack el personaje de Donnie Yen Para ser ciego, creo que es el que más puntería tenía Y está bastante guay, la verdad Digamos que es el único que mantiene la mitología Jedi de la fuerza Ya que en esta película, como sabéis, no hay Jedi Y es algo por lo que pensaba que no me iba a gustar Yo soy fan de los Jedi, de su mitología Y que en esta película no hubiese nada Porque, como sabéis, ya no existen tras el episodio 3 Me chirriaba bastante a la hora de verla Pero la verdad es que no me ha importado nada Y ahí tenemos al personaje de Donnie Yen Que de alguna forma es como una especie de representación El grandísimo Mads Mikkelsen hace un personaje Que quizás tiene poco tiempo en pantalla La verdad me hubiese gustado verlo más Pero creo que es un personaje que está el tiempo que debe estar Él es el detonante de todo Pero bueno, simplemente es, digamos, la puntilla Que hace que se dispare toda la trama de esta película En cuanto a la trama no es nada nuevo Todos sabemos que esta película se sitúa entre los episodios 3 y 4 de la saga Y que nos cuenta como se robaron los planos de la muerte Para poder destruirla en los siguientes episodios En cuanto al villano de esta película El personaje que interpreta a Ben Se nos prometió un villano bastante fuerte Bastante duro, bastante mentiroso Y la verdad es que lo he visto un poco cagadito Cagadito por sus superiores En este caso no voy a decir nada Pero es lo que he visto Sí que es cierto que el a solas tiene un buen mando Pero es un giñao cuando se enfrenta a sus superiores Y le resta bastante de maldad en ese aspecto Punto a favor también para las escenas de acción Era como ver el episodio 4 pero actualizado De alguna forma porque tiene escenas de acciones espaciales muy épicas Con esa esencia de las películas de los 70 Tanto en ropajes como en la caracterización de los personajes Cascos y demás Todo, todo, todo es de los 70 Igual a mucho porque era como volver a ver ese episodio Pero de una forma un poco más actualizada Bastante bien La escena de la playa también La batalla esa de la playa está muy bien Aunque se me hizo bastante corta En cuanto a los cameos No voy a decir los cameos que aparecen en pantalla Pero sí que tengo que decir que son muy buenos Sobre todo hay algunos sorpresivos por ahí que no me esperaba Y que agradecí poder verlo También mola los cameos que no están presentes Es decir, cuando nombran a personajes de la saga como guiño Y que también sirve para hilar entre unas y otras películas Creo que esos detalles a los fans nos encantan Y que deberían seguir haciéndose en cualquiera de los episodios Y hablando del resto de los episodios Me gustaría que todas tuvieran este tono serio oscuro que tiene Rogue One Para ser un episodio aparte o un spin-off La verdad es que yo lo trataría como si fuera un 3.5 Como ya he dicho antes Hila muy bien con el episodio 3 Con el episodio 4 Sobre todo con el 4 A pesar de ser una película aparte La verdad es que une perfectamente todo Incluso ata los cabos sueltos que se quedaron en episodios atrás De la trilogía original Así que yo creo que esto deberían haberlo hecho muchísimo antes Todo el mundo sabe que aparece Darth Vader No quiero decir mucho porque no quiero destripar Pero digamos que él sigue demostrando que es el villano Que todo el mundo quiere Y hasta aquí puedo leer En cuanto a la banda sonora Está realizada por Michael Giacchino Que también se ocupó de la banda sonora de Jurassic World Y hay que decir que aquí ha hecho exactamente lo mismo que hizo en aquella saga Ojo, esto no es malo Lo que ha hecho simplemente es coger la música original de John Williams Y hacer una nueva partitura Manteniendo la esencia de toda la saga Entonces este punto también es un acierto Aunque creo que en algunos momentos Se convertía en una banda sonora bastante repetitiva Pero en general está bastante bien Y quiero comentar también el doblaje de Darth Vader Porque quiero comentar que es Pedro Tena El doblador en la versión española de Darth Vader es Pedro Tena Que ya es el habitual doblador de Darth Vader En la serie Rebels En los videojuegos Y también es Mufasa en la serie La Guardia del León Por lo tanto ya digamos que es el nuevo doblador habitual de Darth Vader Y yo como ya estoy acostumbrado no me desentono ni nada Quizás lo que menos me gustó Lo que menos me gustó y lo que más me gustó a la vez ¿Por qué? Porque hay algunos personajes que están íntegramente realizados en 3D Y sí que es cierto que no se nota que son 3D Pero a veces eran como personajes muy estáticos Que apenas tenían movimiento ¿no? Y quitaba un poco de realismo al personaje Aunque ya digo que algunos están perfectamente realizados Y la capacidad de realizar este tipo de cosas con efectos especiales Creo que asusta Porque ya prácticamente no se necesitan actores teniendo la tecnología 3D Poco más que comentar sobre la película Como digo es muy recomendable La acción es muy buena Es entretenida durante toda la película Quizás haya una falta de desarrollo de los personajes Porque te los presentan Y ocurren cosas Pero no están bien desarrollados Sobre todo algunos personajes secundarios Pero el hecho de que tenga un tono más oscuro Sea una película más seria Se deje un poco atrás los infantilismos Este basada más en una guerra Porque es una película bélica Con todos sus pros Con todos sus contras Es decir No escatiman en nada Si se tiene que mostrar la guerra con su crudeza Se muestra y ya está Y eso es un punto muy a favor Vader sigue estando muy OP Los cameos son excelentes La unión con toda la saga es genial Así que Por mí esta película es prácticamente perfecta Quizás es mejor que el episodio número 7 Que el despertar de la fuerza Que seguía el esquema Prácticamente de la cuarta película Digamos que mucha gente lo consideró Un remake disfrazado de secuela Y en este caso Justamente Que sabemos lo que ocurre Sabemos de que va la película Y sabemos como termina todo Por los episodios que la siguen Consigue ser original Y esto se preveía bastante complicado Sin embargo Aquí lo tenemos Así que sin más Muy recomendable Id a verla Es genial Estupenda Y para mí Sin duda Es un 9 Y superior Al despertar de la fuerza Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la crítica de Rogue One Una historia de Star Wars Como veis Es una película muy recomendable Tanto para fans Como para no fans De la saga Y sin duda Hay que disfrutarla En pantalla grande Si o si Como siempre recuerdo Que esta es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir Con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Adiós